La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia Tu podcast cultural Causa y Ninchis es un espacio producido por la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, edición que corresponde a hoy 15 de diciembre del 2021. En el año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. En la conducción los acompañamos Inés Adelaida Quispe Buma. En la parte técnica, Hélder Olave y Víctor Sánchez y Carmen Manrique estaremos el día de hoy con ustedes. Así es, Ñañay Turay. Desde acá les hacemos llegar un afectuoso saludo. Esta vez estamos llegando a través de Radio Fonoteca, Facebook, YouTube y Spotify del Ministerio de Cultura de Cusco. En la parte técnica, Hélder Olave y Víctor Sánchez y Ninchis llega con el objetivo de visibilizar y reflexionar sobre el quehacer de las iniciativas de promoción cultural, artística y de desarrollo sociocultural de agentes culturales vigentes. Así es, Ñañay Turay, Víctor Sánchez y Ninchis. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, en realidad son dos personas las que fundamos la institución en el año 2001. Ambos salidos de las canteras del Centro de Danzas Universitarias de la UNSAG, bueno, en ese tiempo éramos estudiantes antonianos y vino este interés de poder generar un espacio, una institución la cual albergue manifestaciones que en ese tiempo no se daban en cuanto al centro de danzas de la Universidad San Antonio Vat, que era justamente la práctica de danzas peruanas, ya que se daba mayor predilección a la práctica de la danza cusqueña. Es por eso que en ese tiempo, junto con una artista, decidimos fundar esta institución y a partir de ese momento hasta el día de hoy seguimos en este trajín del quehacer cultural. Esto más o menos ha sido el 23 de abril, en realidad la fecha de fundación de nuestra institución y pues ya llevamos 20 años en este quehacer cultural aquí en la región del Cusco. ¿Cuáles son los objetivos con los que fundaron o los objetivos con el que viene trabajando Perudanza? También nos gustaría saber cuántos socios integran este centro de investigación y difusión de arte y folclor y sus ámbitos de acción, en qué lugares ustedes se presentan o es que viajan. Claro, hemos escuchado que han ido a otros países, pero normalmente en su cotidiano trabajo artístico, ¿cómo es? Bien, dentro de los objetivos nosotros lo hemos manejado en cuatro ejes. Uno es la investigación, que básicamente se orienta a lo que es el rescate y la puesta en escena de danzas de las diferentes regiones del país. Eso obviamente incluye en nuestra ciudad. El otro eje es un eje de la práctica, ¿no? Una vez que rescatamos estas manifestaciones, pues vamos haciendo la práctica con los diferentes talleres de danza que hacemos normalmente con los niños y jóvenes que integran nuestra asociación. Estos talleres son también abiertos de forma participativa y gratuita para todos los que estén interesados. Y el siguiente eje es el eje de la promoción, la cual pues nos involucra a hacer justamente la difusión de lo que hemos puesto en escena. Esto pues contempla la participación en diferentes eventos, sea de corte, concursos o invitaciones, festivales que organizen otras asociaciones o de repente algún festival que organice algún ente público o privado, pues justamente ahí vamos nosotros a difundir estas manifestaciones que tenemos bajo repertorio y el cuarto eje es el eje de la interrelación. Este eje lo que busca es justamente el retroalimentarnos con otras organizaciones, sean locales, sean nacionales o internacionales, ¿no? La cual pues vamos desarrollando ya desde hace buenos años. Y con respecto a la pregunta de cuántos son, bueno, nosotros como asociación vamos cambiando, ¿no? Ya que obviamente esto involucra normalmente a personas jóvenes y en estos 20 años pues hemos tenido muchos numerosos socios que han podido integrar nuestra asociación, de las cuales pues tenemos tres categorías, ¿no? Los socios pasivos que son aquellos que ya no integran la asociación por diferentes motivos, sobre todo laborales, ¿no? Los socios activos que son los que actualmente integran nuestra institución y que permanentemente pues vienen a los talleres, a las presentaciones y socios en realidad son postulantes, ¿no? A esta institución, la cual pues son personas que recién están integrándose y que pasan un proceso aún de enseñanza para que puedan convertirse en socios y también puedan integrar, ¿no? En la compañía. ¿Cuáles son sus ámbitos de acción? ¿En qué lugares, provincias o solamente es en Cusco? Dentro de nuestras actividades en estos 20 años hemos tratado siempre de buscar, mejorar este eje, ¿no? De la interrelación. Nosotros como asociación pues vamos a donde nos inviten, ¿no? O sea, aquí dentro de la ciudad del Cusco, que es nuestro ámbito de acción principal en realidad, las 13 provincias también hemos viajado por diferentes invitaciones, también hemos asistido a festivales a nivel nacional, ¿no? Sobre todo hacia el sur, ¿no? Es Arequipa, Ilo, Tagna, Puno, Apurímac, ¿no? Entonces participamos de estas invitaciones y finalmente pues a nivel internacional que, bueno, ya tenemos 12 giras, ¿no? Que hemos realizado desde el año 2010 en diferentes países, ¿no? Las cuales también involucran pues ciertas actividades, lo que no solo son presentaciones sino hacemos conversatorios, foros, talleres, incluso intercambio, ¿no? Cultural, hacemos, aprendemos, ¿no? Parte de la cultura de los países que de repente están presentes en las diferentes giras, y también nosotros enseñamos un poco de nuestra cultura a nuestros demás hermanos artistas de las diferentes naciones, ¿no? Que participan en estos eventos. Entonces el ámbito es un poquito extenso, pero de todos modos obviamente el día a día siempre va a ser nuestra ciudad, ¿no? La ciudad del Cusco que es donde radicamos, donde vivimos y donde pues hacemos las diferentes actividades. Y para hacer estas actividades como las giras que ha mencionado, ¿cómo se gestiona? ¿Ustedes tienen fondos o es que tienen aliados estratégicos? Bueno, como todas las asociaciones en realidad, bueno, la mayoría de asociaciones culturales en el Perú y en Latinoamérica, pues casi todas las asociaciones son autosostenibles. Los fondos parten de nuestra institución, obviamente si hay alguna invitación de algún otro país o de repente aquí en la misma ciudad, pues se coberturan como organización organizadora o la que invita, pues ciertos gastos, ¿no? Y otros gastos los mismos nosotros, ¿no? Es como un fondo compartido, ¿no? Y eso obviamente nos permite también poder tangibilizar estas presentaciones, ¿no? Porque obviamente el costo es bastante alto, solo los transportes y la estadía y la limitación donde se realizan estos eventos, pues resultaría un poco difícil para nosotros participar si es que asumiéramos el 100% de los fondos. Y bueno, como asociación nosotros también generamos, ¿no?, otro sostenimiento en el caso de que participamos de muchos eventos privados en los cuales, pues, se nos da una remuneración y eso entra un poco a la institución para que se pueda seguir dando mantenimiento al vestuario, adquiriendo un nuevo vestuario, de repente hacer algún taller, invitar a algún maestro de alguna región para que pueda enseñarnos a nosotros, ¿no?, alguna danza que sea originaria de la región donde este profesor o este maestro viene. Entonces, esos gastos, pues, nos sirven justamente a partir de estas presentaciones que realizamos, ¿no? Y por otra parte también hay un aporte mínimo en el caso de los socios para cubrir algunos gastos, sobre todo de mantenimiento de nuestro ambiente, nuestro local de ensayos. Y nos comentabas justo de estas giras internacionales. De repente nos podría detallar un poco cómo es que hacen estos intercambios. ¿Es solo de invitación o ustedes proponen o eligen, cómo eligen a los países a los que han ido? Y si el Perú, tal vez, como país, les ha apoyado en algo, ya que estarían yendo a representar al Perú, ¿no? Sí, bueno, básicamente nosotros por ya la cantidad de años que venimos trabajando como institución, pues hemos ido conociendo en este camino a diferentes organizaciones similares a la nuestra en diferentes países. Entonces, muchos de estos festivales, pues, son organizados por estas asociaciones dentro de su país, ¿no? A diferencia, de repente, de nuestro Perú, pues, en muchos lugares las distancias entre regiones son cortas. Entonces, se puede hacer una gira, ¿no? Hacia diferentes regiones dentro de un mismo país. Entonces, eso un poco lo organiza la institución que nos invita y busca también aliados, ¿no? Porque la gestión cultural es eso, ¿no? Buscar alianzas, buscar apoyos, cubrir parte del financiamiento que se necesita para hacer este tipo de actividades. Y, obviamente, también mi persona está dentro de ciertos grupos, ¿no? En este caso no son redes oficiales, pero sí grupos de diferentes directores de diferentes países, los cuales, pues, vamos intercambiando un poco alguna información o vamos solicitando alguna invitación, ¿no? En este caso, nosotros hemos recibido de estos directores también una invitación directa para que participemos en este tipo de eventos. Y, obviamente, eso también fortalece, ¿no?, nuestra asociación porque, de alguna forma, nos exige a nosotros mismos prepararnos a un mayor nivel para hacer quedar bien a nuestro país, ¿no? Porque muchas veces somos los únicos los que participamos como nación, ¿no? En muchos festivales sí hemos tenido la oportunidad de compartir escenario con otras instituciones de otras regiones del país, pero en muchas no. Entonces, por ahí un poco nos exige eso, ¿no? Básicamente, de esa forma es la que se hace el trabajo de invitación y, obviamente, todo esto funciona a través de redes, ¿no? Ahora, con la tecnología, pues, es mucho más fácil, ¿no? Los grupos de WhatsApp están a nivel mundial y eso nos da un poco también la facilidad de poder compartir, enterarnos de estas noticias. Como Perú Danza, como Ciudad Perú Danza, ¿han acogido también aquí en Perú a qué país ha sido y cómo ha sido este intercambio aquí, la experiencia de recibirlos, hacer estos intercambios culturales artísticos? Sí, bueno, desde el año 2011 venimos realizando estos encuentros binacionales. Entonces, el formato que nosotros manejamos es la invitación de un país que va a transmitir todo lo que se refiere al folclore a través de la danza, ¿no? Un poco conociendo también la cultura de esta nación por sus artes. Hemos tenido a bien recibir a delegaciones de Ecuador, el año 2011, Uruguay, el año 2012, Colombia, México, Chile, Brasil y Bolivia, que son los... Bolivia que fue el año 2019, antes de la pandemia, con la cual, pues, hemos paralizado también este tipo de festivales. Aproximadamente estos encuentros, estos festivales duran una semana. Se hacen, se hicieron inicialmente aquí en la ciudad del Cusco, pero a partir de la segunda edición hemos tenido a bien llevar estos festivales también a diferentes provincias, ¿no? Quispicanchis, Paucartán, Burubamba, Anta y en fin, ¿no? Hemos tratado de descentralizar un poquito también estos encuentros para que, pues, posibilitemos que públicos que de repente no han tenido la oportunidad de verlo, pues, lo disfruten, ¿no? Con este tipo de encuentros. Asimismo también hacemos talleres, ¿no? De intercambio, talleres también para... dirigido hacia artistas, ¿no? En este caso, profesores de danza, que, bueno, obviamente también a veces en las instituciones donde enseñan, pues, les solicitan, ¿no? Danzas de corte internacional y qué mejor que haya un maestro de la misma zona para poder enseñarles, ¿no? De mejor forma esto. Y, bueno, básicamente eso se desarrolla en diferentes presentaciones, en plazas, parques, asilos, albergues para niños, centros de reclusión. O sea, llevamos un poco también estas actividades a lugares donde no se tiene fácil acceso, ¿no? A servicios culturales. Entonces, más o menos de esa forma se realiza el evento. Y también damos un especial enfoque en instituciones educativas, ¿no? Para que, obviamente también a partir del acercamiento de estos encuentros, los jóvenes puedan conocer, ¿no? Esta parte, esta área que es la cultura, ¿no? Que es la danza, esta tradicional. ¿Se podría decir que esto es lo que caracteriza Perú Danza? ¿O también hay otros aspectos que les pueda hacer diferenciar, ¿no? De otros centros culturales que difunden también música y danza? Bueno, en realidad, más que diferenciarnos, creo que queremos compartir, ¿no? El mismo sentimiento, el mismo amor que se tiene, pues, hacia la práctica de la danza tradicional, ¿no? Muchas instituciones hay en el Cusco que creo, yo, perseguimos los mismos intereses, ¿no? Que es básicamente la práctica, el rescate, la difusión de las manifestaciones culturales, ¿no? En este caso de danza y música. Entonces, creo que estamos enfocados en seguir trabajando en ello y siempre compartiendo también con nuestros hermanos de las otras organizaciones, ¿no? Este lazo que se teje en estos años de vida, pues, ha sido bonito, ¿no? Porque en realidad, creo, mientras más compenetrados estemos entre organizaciones, pues, podemos ir avanzando también para que las autoridades y la población misma, ¿no? Todo lo que nos comentas son actividades que han realizado antes de la pandemia y, bueno, ahora hemos tenido el COVID-19 y, bueno, como que ha alterado un poquito de repente las programaciones que teníamos en todos, ¿no? En el aspecto personal, profesional y, sobre todo, en organizaciones, colectivos culturales como es el Centro de Investigación, Perudanza. ¿Cómo ustedes se han desempeñado durante la pandemia? ¿Han seguido haciendo estas actividades de repente de manera virtual o han optado por otras formas, otros caminos? Bueno, no, por un tema de responsabilidad y por un tema de cuidado de la salud de nuestros integrantes, hemos decidido cesar al 100% nuestras actividades. Nosotros, desde que inició, entró el estado de emergencia en marzo del año pasado, pues, no hemos tenido a bien seguir con estas actividades porque, obviamente, involucran el acercamiento, ya que la danza es eso, ¿no? Es danza comunitaria, hay mucha cercanía entre las personas y eso, obviamente, no favorece al cuidado de la salud. Entonces, por ese lado, pues, hemos decidido parar las actividades y recién, a partir de las últimas disposiciones donde se empezaron a dar los protocolos para la reactivación del sector cultural por el Ministerio de Cultura, pues, hemos ido también nosotros iniciando actividades. Ya vamos dos meses de reinicio de actividades, obviamente, también guardando todos los protocolos para el cuidado de la salud de nuestros jóvenes y señoritas que vienen. Y también para sus familias, ¿no? Porque la pandemia, como tú bien sabes, pues, ha sido bastante dura aquí en el país y muchos, inclusive de los jóvenes, han tenido que dejar de estudiar para trabajar y ayudar un poco en el mantenimiento del hogar. Entonces, por ahí que hemos decidido también apoyarlos y no dejar de lado estas actividades que ellos desarrollaban justamente por este entorno que hasta ahora, en realidad, nos sigue acompañando. Y también se menciona que son ahora parte del programa Puntos de Cultura. ¿Qué les motivó a ser parte de este programa y de qué manera les ha venido ayudando desde el año en que han sido reconocidos como tal? Hemos estado nosotros, sí, bien interesados en formar parte, conozco de cerca las experiencias previas en Brasil, del programa Puntos de Cultura y, obviamente, hacia Perú, pues, ha tenido el Ministerio a bien adoptar este programa y plasmarlo aquí en nuestra nación. Sí, como asociación, pues, hemos estado interesados desde el inicio, por eso es que el año 2014, si no me equivoco, hemos sido declarados Puntos de Cultura después, obviamente, de realizar los trámites que exige el Ministerio y, bueno, a partir de ello hemos tenido cierto acercamiento con el mismo Ministerio y también con la DDC de aquí, de Cusco. Hemos tenido, sí, algunas actividades, como toda la organización y entendemos también parte de la gestión del sector público, pues, a veces es difícil, ¿no? Hacer más actividades, pues, siempre por un tema presupuestal, pero en las actividades que nos han convocado, pues, siempre hemos participado, ¿no? Ha habido talleres, ha habido algún que otro festival en el cual, pues, nosotros hemos tenido toda la voluntad de poder hacerlo, ¿no? Y estamos en ese camino. En realidad nos interesa mucho ser parte del Ministerio y que, pues, apoyarlos y alentarlos en las iniciativas que ellos tengan, ¿no? Porque al final de cuentas esto es un trabajo colaborativo, ¿no? Siempre hemos visto desde nuestra asociación que es una fortaleza el unirse, el aliarse con los organismos del Estado. Y ya son 20 años de vida artística, como bien lo has mencionado, de alguna manera bien consolidados ya. Esta pregunta más directamente, tal vez, para ti, personalmente, ¿cuál es tu percepción sobre la gestión cultural en Cusco? Bueno, hablar de gestión es un mundo, ¿no? Es bastante amplia la gestión cultural, ¿no? Partiendo de que nosotros, como artistas, cuando iniciamos el 2001, perdón, el año 99, que yo inicié en este mundo del arte, pues, la gestión cultural era un término bastante lejano, todavía. Creo que de un tiempo esta parte ha cobrado bastante vigencia. Muchas de los organismos, al menos del Estado, han aperturado, ¿no? Un área cultural dentro de sus gerencias, y eso es bueno, ¿no? Porque nos facilita a nosotros, como organizaciones culturales de la parte de la sociedad civil, pues, poder interrelacionarnos, ¿no? Hacer actividades, participar en actividades, proponer algunos proyectos o actividades pequeñas o grandes, en la cual, pues, a través de la gestión se puede concretar. Nosotros, bueno, en caso mío, pues, sí me ha adentrado mucho en lo que es la parte de gestión cultural comunitaria, y veo que es un camino también bastante nuevo en el Cusco, ¿no? Son pocas las organizaciones, ya hablando un poco más ampliamente, no solo danza, que buscan un poco lo que es la gestión cultural a nivel comunitario, y creo que falta un poco más de apoyo, y falta un poco más también de la formación de gestores, ¿no? Porque a partir de esta formación vamos a posibilitar, pues, que los proyectos vayan ampliándose. Sé que hay una escuela aquí de artes, una universidad de las artes, como es Diego Quispetito, o otra que es la Leandro Alviña, que yo creo que ahí es donde podemos reforzar la formación de gestores culturales que tanta falta hacen aquí. Porque el Cusco, a diferencia de otras regiones del país, pues, es muy turístico, es una de las ciudades más importantes, hay bastante industria, y por ahí es donde se pueden buscar estos aliados para poder plasmar los proyectos que cada organización cultural tiene, ¿no? Y necesita, obviamente, de un gestor cultural preparado, que sepa lo que es la gestión cultural, cómo preparar un proyecto y concretar los objetivos y los proyectos que la asociación o la persona, el artista, tenga. Entonces, falta mucho camino por recorrer, pero siento que se ha avanzado muchísimo en este campo. Para finalizar, coméntanos sobre los proyectos artísticos que tienen preparado para el 2022. Nuestra asociación va a retomar los festivales. Obviamente, nos hemos quedado en una edición, una séptima edición. Se viene la octava edición, esta vez con algunos países centroamericanos. Estamos preparando ya este festival, viendo un poco las organizaciones que van a asistir y van a estar aquí una semana en la ciudad. También se preparan dos giras hacia el extranjero, también de parte de nosotros, como asociación. Y eso, por el momento, estamos ahorita preparándonos artísticamente con los chicos que han retomado esto para poder seguir trabajando. Y, bueno, dentro de la parte de la investigación, pues estamos ya poniendo algunas danzas, incorporándolas a nuestro repertorio. Danzas que hemos ido un poco investigando en este año de pandemia. Y ya estamos haciendo el montaje de las mismas. Así es que por ahí vamos a tener algunas nuevas novedades dentro de nuestra institución. Y, pues, esperamos que tú y este programa, este podcast, pues también coberturen estas actividades. Vamos a también invitarlos cuando se den. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Turay y José, por habernos compartido. Y ya con una emoción grande que en las giras otra vez nuestro país esté bien representado. Muchas gracias siempre también por visibilizar a nuestro país, como bien mencionas. No siempre todos tenemos la oportunidad o no todos los centros culturales, pero en la medida de la gestión que se haga, pues se puede lograr estos saltos grandes también. Así que muchas felicidades. A seguir adelante. Que este 2022 traiga, pues, bastantes muy buenos augurios. para ustedes muchos éxitos. A nombre de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, les agradecemos a todos los que son parte de CIDAF Perudanza y también Turay a ti por haber compartido estos momentos con nosotros. Esperando, pues, contar con ustedes en una próxima oportunidad. Nos despedimos. Turay, Tupanán, Chuskamaña. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Uruguay, Ninguna. Llanca y Ninguna. Minkaku y Ninguna. A continuación, compartimos con ustedes el trabajo de nuestros compañeros de la Biblioteca de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Hola amigos, hoy les voy a compartir un cuento de libro Sabiduría Ancestral Nación Chumpiwilka, libro que contiene expresiones tradicionales y costumbristas retratadas por los pobladores de Chumbivilcas. La sabiduría ancestral Nación Chumpiwilka es un esfuerzo por viabilizar y salvaguardar la gran riqueza cultural de la provincia de Chumbivilcas del Departamento del Cusco. Salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial es fortalecer los procesos de transmisión de las diferentes expresiones culturales que pertenecen al patrimonio inmaterial o patrimonio vivo. Este trabajo de salvaguarda significa identificar, documentar, investigar, preservar, promocionar y difundir las expresiones culturales de una comunidad, pues de este modo se busca su continuidad en el tiempo y espacio y su transmisión entre los distintos integrantes de la comunidad, dentro y fuera de ésta. Y ahora escuchemos el cuento que titula Les cuento que entre pajonales se encontraban el Ato y el majestuoso Kuntur. El orgulloso inicia la conversación. Compadre, ¿por qué estás triste? Y el Ato responde, no es tristeza compadre, estoy pensando a qué fiesta ir. Oh, Kumpa, le dice el Kuntur, vamos al cielo, tengo una gran fiesta, lleva tu pito y redoblante, habrá buena comida y bebida. El Ato acepta la propuesta y se sube al lomo del Kuntur. Este le dice, agárrate bien compadre y cierra los ojos, que puedes marearte y caer, eso sería una tristeza. No te preocupes compadre, soy el mejor domador, contesta el Ato. En la fiesta, el Kuntur se sienta en la silla principal de las autoridades, mientras su compadre el Ato no encuentra lugar, puesto que todo está ocupado y repleto. Herido en su orgullo, el Ato se acomoda debajo de la mesa, bebe los tragos que puede y ya borracho, empieza a insultar al Kuntur con toda clase de agravios. El Kuntur, resentido por ello, lo abandona. Al día siguiente, el Ato camina llorando de un lugar a otro y de los hichus que había por allí, se hizo una soga trenzada que llegase hasta la tierra. Bajaba animoso cuando a media altura pasaron unos loros. El Ato, pretencioso, empezó a insultarlos repetidas veces. ¡Yau! ¡Cumusen cacalla! ¡Yau! ¡Cumusen cacalla! Los loros molestos en represalia picotearon la soga y el pobre Ato cayó sin remedio. Nadie lo acudió. Desde ese día el Ato no confía en nadie, igual que el chumbivilcano. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Los invito a visitar la página virtual de la Biblioteca de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. ¡Hasta otro día! También los y las invitamos a visitar las distintas plataformas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, como son Facebook, YouTube, Spotify, para seguir el trabajo de las diferentes subdirecciones y áreas de nuestra institución. Recuerda que este podcast cultural estará disponible en YouTube y Spotify. ¡Hemos llegado a la parte final de nuestro podcast cultural Causa y Ninchis! Agradecemos su sintonía a nombre de la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Checa, Waj, Podcast Cultural, Causa y Ninchis, Cheica Machá, Sumagia, Tupananchis, Tinkunanchis, Camaña. ¡Gracias! 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 TipoCaz, Seninchis, Podcast Cultural, Tupananchis, Camaña. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. Bicentenario del Perú 2021. Gobierno del Perú